Volante, que puedo jugar en ambas posiciones, mucho recorrido y bueno, eso es más bien lo que tengo. Así juega Matías Corujo, el chiche. Nació en Sauces, departamento de Canelones, donde hay un clásico que por el momento gana Peñarol 2 a 1. Y bueno, solamente también está Emiliano y está Raúl Ferro, también juega en Nacional. Bueno, la verdad que es un semillero importante Sauces porque ha sacado varios jugadores. Desde hace 12 años era jugador del Montevideo Wanderers. Desde hace 6 meses los carboneros gestionaban su contratación. El pase se concretó y será futbolista aurinegro hasta el 31 de agosto de 2011. Muy contento por eso, primero quise llamar a casa, llamar a mis abuelos y bueno, expresar toda la alegría que tenía. Corujo y Alcoba fueron compañeros en los bohemios del Prado y pasaron por una complicada situación cuando un control antidopaje a ambos dio positivo por presencia de metabolitos de cocaína. Yo no estaba preparado para que me tocara algo así. Bueno, pasó y bueno, supe suplirlo con ganas, con el apoyo de toda la familia, de los amigos. Y bueno, esas son vivencias que el fútbol lo va dejando y que la verdad que lo ayudan mucho.